A ver esas palmitas Y dice, me levanto la mañana, estás sin sol Brilla en mi alma el lamento de tu voz Esta vez se echa la cama y sin llorar Lentamente ya la noche terminó ¿Qué más? Los niños van a la escuela muy temprano Y las madres hacia el mercado del barrio Las campanas de la iglesia dan las seis Y te cubres con la sábana otra vez Cebando, hay fuego Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó Y cebando, hay fuego Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó ¿Qué más? Toda mi ciudad comienza a despertar Los dos van y vienen, no sé a dónde van Vivo mi parate de tiempo, voy a trabajar La rutina nuevamente invade mi andar Y cebando, hay fuego Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó Y cebando, hay fuego Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó Y la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-